DJ Beto, DJ Beto, DJ Beto Miss Tu mago es pa' loco, la gente es pa' loco, está rico es pa' loco, tu viejo es pa' loco, el viejo es mío pa' loco, el puente es pa' loco, mi grito es pa' loco, pa' loco y pa' loco. El que está tan loco, está solo, está loco, la hizo un loco, está rico re loco, el mago es un loco, puede ser tan loco, y ahí hay mucho loco, pa' loco y pa' loco. El que está tan loco, está solo, está rico es re loco, el reto es un loco, poder ser tan loco, y ahí hay mucho loco, pa' loco y pa' loco. Rico, 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 lo jueves pa' loco, la rumba que hacemos, le metemos el loco, poder, poder de bollada, de bollada, poder, poder de bollada, de bollada, una fuerte mandada, una fuerte bailada, una fuerte cobada, ay, porque así, una fuerte brumbada, pa' que no me diga nada, una fuerte bullada, ay, porque así, 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 si es el chacho que no podemos vivir. Tu maco es pa' loco, la gente es pa' loco, la rico es pa' loco, hoy ya no es pa' loco, es que yo mi hijo pa' loco, el puente es pa' loco, mi grito es pa' loco, pa' loco y pa' loco. Mi gente está loco, está suave, está loco, la hizo es un loco, está rico, re loco, en verbo es un loco, poderte es re loco, y allí hay muchos locos, pa' loco y pa' loco. Oye a mi gente y cómo es que estamos de son, oye a mi gente y cómo es que estamos de son. Peque, pa' acá, peque, pa' acá. ¡Packet, pa' acá! Peque, paka, pa' acá. Vale la música. Peque de paka. Peque de paka. Si se ha hecho que no podemos vivir Tumaco es pa' loco, la gente es pa' loco Tan rico es pa' loco, Joderlo es pa' loco Aquilo es mío pa' loco, el puente es pa' loco Mibrito es pa' loco, pa' loco y pa' loco Este tienda está loco, está suave, está loco La hizo un loco, tan rico re loco En vez con un loco, podrá ser re loco Y ahí hay mucho loco, pa' loco y bro Cremebrin es pa' loco, la conga es pa' loco Moliente es pa' loco, la juente es pa' loco Aré, Elrique es pa' loco, Torino es pa' loco Ay, 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 mucho loco, pa' loco y pa' loco. Y que está tan loco, está suave, tan loco. La adicción es un loco, está rico, re loco. El verbo es un loco, poder te traje loco. Y ay, ay, mucho loco, pa' loco y pa' loco. Rico, 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 no vuelve a parar. Con la rumba que hacemos, le metemos en todo. Poder, poder, me voy a dar, me voy a dar. Poder, poder, me voy a dar, me voy a dar. Una fuerte mandada, una fuerte bailada, una fuerte cobada. Ay, ¿por qué así? Una fuerte tumbada, pa' que no me diga nada. Una fuerte escuchada. Ay, ¿por qué así? 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 Si es el chacho que no podemos vivir. Tumaco es pa' loco, la gente es pa' loco. La rico está loco, hoy no es pa' loco. Es que yo vivo pa' loco, el puente es pa' loco. Mi grito está loco, pa' loco y pa' loco. La gente está tan loco, está suave, está loco. La hizo un loco, está rico re loco. El perro es un loco, poderte estás loco. Y allí hay muchos locos, pa' loco y pa' loco. Oye mi gente, ¿y cómo es que estamos de son? Oye mi gente, ¿y cómo es que estamos de son? Peque Si se ha hecho que no podemos vivir Si se ha hecho que no podemos vivir Si se ha hecho que no podemos vivir Y yo invento